Estudiantes, cordial saludo. El siguiente material tiene que ver con los procedimientos que ustedes deben realizar con la información que obtienen a partir de la encuesta realizada. Como pueden observar acá, hay una encuesta que nos ha servido de ejemplo para obtener los datos que requerimos para hacer el proceso y tabulación de los datos como tal. Bueno, entonces en primer lugar, observen que acá están las respuestas, tenemos actualmente 55 respuestas y el procedimiento, o sea, el último video que les había entregado iba hasta esta parte, ¿correcto? Ahora, a partir de este momento, entonces comenzamos la segunda parte, que consiste en crear una hoja electrónica de cálculo y procesar la información. Entonces, empezamos por aquí, vamos a hacer este ícono que dice ver las respuestas en la hoja de cálculo, se me abre una hoja nueva y voy a descargar esta información, esta va a ser la misma información o una información similar o parecida a la que ustedes van a obtener en sus encuestas, en sus trabajos. Entonces, me voy aquí por archivo, me voy por descargar como, Microsoft Excel y observen como el archivo es descargado a la hoja electrónica de cálculo de Excel. Pues aquí está y aquí ya la tengo en Excel. Bueno, entonces vamos a empezar a procesarla. Lo primero que vamos a hacer entonces, es que nos vamos a esta columna, la columna A, la seleccionamos desde aquí y le damos las teclas CTRL- para que desaparezca esa columna que no necesitamos, ¿correcto? Bueno, seguidamente vamos a crear una hoja nueva, esa hoja nueva la vamos a llamar Respuestas y en Respuestas voy a crear toda la tabulación que necesito para crear los gráficos estadísticos. Entonces, para este caso, para este ejemplo que estamos haciendo, entonces tengo a género. Entonces voy a colocar acá, voy a colocar aquí entonces género. Y, correcto, muy bien, y aquí voy a colocar. Miren lo que voy a hacer, tengo las respuestas femenino y masculino. Entonces, voy a coger, en este caso masculino, le doy CTRL-C, lo paso por acá, le doy CTRL-V y lo mismo hago con femenino. CTRL-C, CTRL-V. Listo. Ok, voy a darle una cierta estética a esta tabla, le voy a poner bordes, voy a centrar esto con la opción de combinar y centrar, selecciono, combinar y centrar, y voy a ponerle acá un color de fondo, puede ser este, y acá en la parte de abajo puede ser este. Entonces, aquí y acá voy a hacer el cálculo de cuántos hombres y cuántas mujeres contestaron esta encuesta de ejemplo que estoy utilizando para hacer este material. Entonces me ubico acá, y utilizando la función, insertar función, contar.si, entonces voy al rango, el rango en este caso, desde acá, desde A2, sí, fin, tecla direccional hacia abajo, le doy F4 para convertirlo en un rango absoluto, y el criterio es masculino, correcto. Le doy a aceptar, obtengo 10, y para el otro sencillamente basta con que haga autollenado, y ahí está, 55 datos que eran los originales. Entonces, perfecto. Sigamos con la otra pregunta, es el rango de edad. Entonces, voy a copiar, voy a duplicar esto, voy a duplicar aquí, entonces voy a hablar del rango de edad. Ok. Las opciones entonces son, las opciones son, empezamos como en la baja, de 15, 15 a 35, entonces la voy a copiar, control C, me ubico acá, y la pego, voy por la otra, 36 o 50, y la pego, control C, control V, y voy por la última, que es 51 o más, y la pego. Listo. Voy a mejorar entonces nuevamente, la estética del trabajo, voy a aplicar el formato, copio el formato, este también lo voy a copiar, listo. Voy a eliminar, estas dos fórmulas que tengo aquí, y ya puedo proceder a tabular. Insertar función, contar punto sí, aceptar, el rango de datos entonces, recuerden que siempre es desde la fila 2, desde la fila 2, entonces selecciono desde aquí, shift fin, tecla adicional hacia abajo, le doy F4, y en el criterio, entonces coloco, esta primera opción que aparece acá. Listo. Le doy aceptar, y luego le doy auto llenado, y, entonces, aparecen los resultados, 27, 12, y 16. Bueno, vamos a hacer el siguiente, el siguiente corresponde a la pregunta de si fuma, entonces voy a darle control C, y control V, la pregunta es, fuma, y las opciones son sí, y no, en este caso, pues no las copio, porque es bastante sencilla la respuesta, entonces no es necesario, borro aquí, borro acá, con la tecla suprimir, y, empiezo a hacer, contar punto sí, aceptar, el rango, es, desde la fila 2, shift fin, tecla adicional hacia abajo, oye F4, y en el criterio, obviamente coloco sí, aceptar, y para hacer el no, simplemente le hago auto llenado, y ahí está, 19 más 36 da, 55, correcto, ahora me falta una, que es ciudad de residencia, y, entonces voy a copiar esta, control C, la voy a pegar aquí, y voy a cambiar el título, ciudad de residencia, ok, entonces voy a borrar esto, que no lo necesito, y voy aquí, entonces, Medellín, tengo a Medellín, tengo a Bello, tengo a Envigado, y tengo otro, entonces voy a copiar a Medellín, copio Medellín, voy a copiar, Envigado, a copiar Bello, listo, sigue Envigado, por aquí hay un Envigado, y, la última es otro, listo, entonces selecciono, y voy a aplicarle, todos los bordes, y voy a aplicarle aquí, este formato, esto lo elimino, y voy a copiar este formato, listo, entonces procedo, contar.si, le digo aceptar, el rango de datos, desde la fila 2, recuerde, shift, fin, tecla direccional hacia abajo, le doy F4, y el criterio es Medellín, le doy Enter, y auto llenado, y ahí obtengo, la respuesta, correcto, son 55, y con esto hemos terminado, la tabulación básica, de lo que es, la información que obtuvimos, de esta encuesta, que realizamos, correcto, a partir de estos datos, voy a proceder a hacer, los gráficos estadísticos, para hacer el gráfico estadístico, entonces, es bastante sencillo, miremos el procedimiento, entonces, selecciono la información, no es necesario, que seleccione el título, basta con que seleccione la información, selecciono, en este caso, masculino o femenino, y le voy a decir, insertar, los gráficos que van a utilizar ustedes, van a ser circulares, y, esta opción que dice, gráfico circular seccionado 3D, le hago un clic, y ahí está el formula, el, ahí está el gráfico como tal, este gráfico, utilizando, este botón de acá, lo vamos a mover, y lo van a colocar, en, una hoja nueva, y le vamos a dar, aceptar, correcto, el gráfico, ustedes, le deben de colocar, dos detallitos, el primero, le van a colocar, a todos los gráficos, que van a hacer, que todos, como les digo, van a hacer, con esta característica, le van a colocar, este segundo diseño, que dice diseño 2, donde aparece el título, la leyenda, y los porcentajes, en este caso, el título, del ejemplo, que estamos realizando, es el género, entonces, colocamos, la pregunta completa, ustedes van a colocar, la pregunta completa, listo, ok, la, pueden hacer, este título, más grande, obviamente, lo seleccionan, un poco más grande, la leyenda, también la pueden colocar, en negrita, y un poco más grande, y, podemos colocar, los, porcentajes, también, un poco más grandes, que se vean, más, destacados, los voy a colocar, en negrilla, y, los voy a sacar, acá, saco uno aquí, el otro acá, esta rayita, que me aparece acá, la puedo seleccionar, suprimir, eliminar, y les presento, el primer gráfico, estos son los gráficos, que van a ir, en, la, en el trabajo de Word, en la presentación de Prezi, y, en la, página web, que van a realizar, en Wix, correcto, vamos a hacer, el otro, el otro gráfico, el gráfico de, de si fuma o si no fuma, seleccionamos, lo voy a hacer un poco más rápido, pues, ya por la explicación, le voy a decir, entonces, insertar, circular, escojo el tipo de gráfico, mover gráfico, en una hoja nueva, aceptar, le coloco el diseño 2, aquí le coloco el título, que dice, fuma, correcto, y, lo voy a poner un poco más grande, este también más grande, para que se destaque más, y en negrita, los, los porcentajes, los voy a colocar en negrita, y también más grandes, y, finalmente, los voy a sacar, aquí, voy a eliminar, esta, raya de acá, y ya tengo el segundo gráfico, vamos para el tercero, entonces, vamos a respuestas, voy a seleccionarlo, del rango de edad, aquí está, le voy a decir, insertar, circular, gráfico 3D, mover gráfico, en una hoja nueva, aceptar, le coloco el diseño 2, el título del gráfico, es, aquí aparece, rango de edad, entonces, voy a escribir aquí, rango de edad, listo, voy a colocarlo más grande, esto lo voy a colocar, en negrita y más grande, y los porcentajes, los voy a colocar, en negrilla, y también, más grandes, utilizando este ícono, y ahora, los voy a sacar, para que se destaquen más, fuera, del gráfico, esta raya, como les digo, la selecciono, suprimir, y se fue, y ya tengo, el tercer gráfico, ahora, vamos con el último, que en este caso, es la ciudad de residencia, selecciono la información, insertar, circular, correcto, mover gráfico, en una hoja nueva, aceptar, el diseño 2, es, ciudad de residencia, listo, un poco más grande, este igual, negrita, los porcentajes, los voy a sacar, para que se destaquen más, este puede colocarlo aquí, acá, acá, y este aquí abajo, y les voy a robar, borrar, esta raya de arco, y con esto, hemos terminado, los cuatro, gráficos, vamos a, hacer una comparación, entre, por ejemplo, el género, 18% y 82%, vamos a mirar, los valores, que aparecen, acá, en las respuestas, y, vamos a mirar, si hay, diferencias significativas, entonces, aquí habla de, 81.8%, y, de, 18.2%, en el gráfico, que tenemos acá, en el gráfico, hablamos de 82 y 18, está muy bien, vamos al gráfico, número 2, 35 y 65, vamos aquí, 34.5% y 65.5%, están redondeando, allá en Excel las cifras, por eso, existen esas pequeñas diferencias, con los decimales, aquí está el rango de edad, el rango de edad, 21, 29, 49, y, acá entonces, en el rango de edad, ahí está, 29, 49, está perfecto, y en el último, veanlo acá, 11% de Envigado, 18% de otro, 36% de Medellín, y 35% de Bella, entonces, vamos a mirar acá, cómo dio el resultado, ahí está, está 11, 19, 36 y 36 más o menos, 35, 36, ahí está, entonces, comparativamente, los resultados, fueron exactamente los mismos, continuación, ya tenemos los gráficos, estos gráficos, los vamos a sacar de aquí, y los vamos a convertir, en, imágenes, en JPG, en archivos de imagen, entonces, para ello, voy a, crear una carpeta, mis documentos, en este caso, la voy a llamar, estadísticos, listo, y dentro de esta carpeta, estadísticos, voy a guardar, las imágenes, cómo, van a colocar, estas imágenes, estos archivos, estas imágenes, allá, las van a sacar, de la siguiente manera, en la plataforma, van a encontrar, una pestaña nueva, que dice, herramientas GBI, en esa pestaña, de herramientas GBI, van a encontrar, primero, un video, de cómo se maneja, el programa, Screen Hunter, les recomiendo, que lo vean, y, un elemento, que les va a permitir, ir al programa, Screen Hunter, para que lo descarguen, y lo configuren, porque este programa, no se instala, simplemente, se configura, su funcionamiento, entonces, vamos a herramientas de GBI, aquí, aquí está el programa, yo le voy a hacer un clic, descargar, el descarga, ahí está, veanlo acá, y lo voy a ejecutar, aquí está, yo le digo, ejecutar, y, vamos a configurar, el programa, el programa, lo voy a configurar, rápidamente, debido a que, en el video, del Screen Hunter, les explican, esta misma, parte, entonces, sencillamente, voy a que, la tecla, con la que se activa, la captura, de la imagen, me voy aquí, a la pestaña, de to, le voy a decir, que voy a capturar, un archivo, un file, le activo, esta casilla, de verificación, voy a, folder, que es carpeta, y le digo, que, cada vez que haga, una captura, cada vez que haga, una captura, la guarde, en, mis documentos, buscamos, por acá, y buscamos, la carpeta, que cree, ahora, estará, por acá, estadística, ya la había pasado, le hago clic, aceptar, y, selecciono, el tipo de archivo, en este caso, jpg, y, el nombre, predeterminado, a los archivos, entonces, escriben ahí, imagen, le dan, standby, y ya, pueden venir, acá, a excel, y, hacer las capturas, entonces, habíamos dicho, ya que la captura, se hace con la tecla, F11, entonces, yo le digo, F11, selecciono, y ya hice, la primera captura, voy con el gráfico 2, F11, arrastro, ahí está la segunda, F11, selecciono, y por último, F11, selecciono, y, ahora vamos a mirar, en la carpeta, como aparecen, los archivos, JPG, de cada una, de las preguntas, que se hicieron, ahí está, correcto, ellos quedan almacenados, en esa carpeta, vamos ahí, correcto, y, como son JPG, pueden ser utilizados, en Word, en Prezi, en Wix, o en cualquier parte, donde se necesiten, están los gráficos, bueno, hasta aquí va este material, espero, les sirva mucho, de las especulas, en la parte, estén,